y qué tal mis amigos muy buenas tardes muy buen día bienvenidos a este nuevo vídeo este miren les voy a compartir vamos a hacer una base para tinaco de 1100 litros reforzada y la realizaremos con ptr de una y media pulgada calibre 14 y a este aquí les muestro lo que son las medidas que vamos a utilizar este vamos a hacer un marco cuadrado de 110 centímetros en ptr de una y media vamos a utilizar ocho piezas de ptr de 102.3 centímetros vamos a utilizar cuatro piezas de 135 centímetros igual de ptr de una y media vamos a utilizar cuatro piezas de 103 centímetros para evitar que se cierren las patas también en ptr de una y media que son serían estas serían cuatro piezas y vamos a utilizar ocho recortes de 24.5 centímetros en ptr para ponérselos aquí en fuerza angular si la manera que vamos a hacer es primero hacer el cuadrado y vamos a hacer lo que es esto miren lo soldamos ya tenemos lo que es el cuadrado y aquí adentro es donde van a ir las ocho piezas yo les recomiendo que ustedes tomen en consideración que un tinaco de 1100 litros de agua tiene un peso aproximado de 1200 kilos o 1300 kilos entonces ahorita estamos teniendo un problema de que hay personas que le reducen los los soportes no hacen el emparrillado reducen lo que son los soportes y el tinaco se fractura lo peor es de que la le bajan el calibre a la base de tinaco los están haciendo en calibre 18 y la verdad ese no tiene resistencia ha habido muchos accidentes donde truenan lo que son los tinacos truenan las losas caen de las azoteas y este pues se convierte en un gasto muy fuerte para los clientes por favor aquí yo de mi parte les recomiendo que utilicen ptr de una y media en calibre 14 para realizar este tipo de bases miren como les comento hacemos lo que es el marco de un metro 10 de diámetro y las ocho piezas que les pedí van a ir cortadas así en esta parte nosotros este vamos a hacer este separador a la medida exacta que son 8 centímetros con 6 8.6 centímetros y este va a ser un tope entonces con esto vamos a hacer las separaciones para que todas las separaciones nos queden en partes iguales y quede bien repartido de este lado ya tenemos recortado lo que son los los soportes angulares estos van a ir en cada pata así para detener las patas que tengan fuerza este que no se volteen las lo que son las patas y para que no se muevan con el peso o por la altura no hay ningún problema estas son las cuatro partes que van a ser los cerramientos de las patas y aquí es donde tenemos las cuatro piezas que son las patas estas vienen a un metro 35 centímetros y ya cuando se le pone este se le aumenta son 3.7 que nos está dando un aproximadamente un metro 40 centímetros de alto para que tenga un servicio óptimo en un calentador solar y también vamos a utilizar lo que son cuatro placas de son cinco por cinco o dos pulgadas por dos pulgadas en calibre 316 éstas se le van a poner en las patas en cada una de las patas con la función de que no corten los impermeabilizantes y que tenga una estabilidad mayor en las azoteas si les vuelvo a comentar lo que son este los materiales este es el cuadrado de un metro 10 centímetros de diámetro son ocho piezas de un metro 2 centímetros punto 3 son cuatro piezas de 135 centímetros son cuatro piezas de 103 centímetros este son ocho piezas de 24 puntos centímetros punto 5 centímetros cortados en 45 grados para que sean los soportes de las patas éstas éste se le van a poner en este lado así para que tengan la fuerza estructural que no tenga movimiento oscilatorio las bases recuerden siempre hay que considerar la seguridad en cada trabajo que nos encargan nuestros clientes también hay personas que quieren un trabajo más económico y muchas veces así sinceramente yo se los voy a decir también hay que saber decir no porque porque si sufre un accidente esa base de tinaco si se le rompa si se le se le dobla y se le cae el tinaco al final del día el que va a tener la culpa van a decir que fue el herrero porque lo soldó mal porque lo hizo mal porque no calculó el peso de la del tinaco entonces por favor hay que tener muchísimo cuidado al momento de hacer estas estas piezas que llevan una una fuerza un peso considerable si esta es mi recomendación cada quien es libre de trabajar en los materiales que estén acostumbrados o lo que tengan a la mano o lo que fabriquen en su país espero que les sirva este pequeño tutorial de referencia para hacer una base para tinaco si entonces el siguiente paso vamos a soldar todas estas piezas y después juntamos lo que son las patas vamos a hacer con estas una una tipo h para montarla aquí todo eso lo podemos hacer aquí si hay manera de subirlo con un lazo al lugar donde van a quedar lo podemos hacer aquí y si no hay que hacer toda la parrilla todo con soldadura muy bien checado y en la casa de clientes se le se suben en partes y allá se soldan las patas entonces ahorita vamos a dividir las partes en partes iguales con el separador que les dije y se puntea todo ya que se punteó se voltea y se empieza a soldar todo un cordón todo un cordón aquí utilizamos soldadura 60 13 de un octavo a 60 amperes con una máquina de arco este de transformador miren les comparto ya tenemos este punteado lo que es esta parte eso es lo que les digo lo tenemos que dividir y este es está punteado entonces en esta en esta parte lo vamos a voltear para que no se tuerza el marco y lo podemos ir este ya cerrando del otro lado con cordón para que quede todo bien soldado de de este lado tiene estos bordes sobre todo vamos a aprovechar para voltearlo y sobre la misma pieza vamos a armar lo que son las h que son las patas para que estén en un lugar plano y nos permite también este soldarlo si entonces es nada más lo volteamos y soldamos las h para tener listas los que son las patas miren de esta manera es como vamos armando en las patas ya él hicimos la separación le pusimos lo que es las soleras como bases y la separación aquí la dejamos a 20 centímetros de abajo hacia arriba ahí la punteamos porque porque ahorita le vamos a poner la otra pieza de este lado de las patas y con estos con estas estos ptr son los que van a ir de cerramiento estos también se le ponen de este lado por eso tienen que medirse sacar las medidas o sea que todo te coincida para que solamente estés armando los otros que les pedí que cortaran a 45 grados son estos los soportes este angulares que esto le van a dar la fuerza a la base para que no tenga este juego las patas y evitar accidentes es así yo les recomiendo que se las pongan así en ambos lados para que le den esa fuerza estructural a la pata que reparta la fuerza y que no tenga este problemas en caso de un movimiento o algo que tenga mantenga la base en su en su lugar sí entonces vamos a soldar lo que son las patas este aquí comentarle no se ha soldado nada ahorita nada más se puntió lo que fue él el otro lado pero ya que le vamos a poner las patas tenemos que cuadrar todo este dejar todo bien cuadrado punteado y luego ya es a puro soldar todo esto así se puede soldar con puro cordón en con soldadora 60 13 de un octavo y nada más este de cuidar que quede pues el bordito para que tenga muchísima resistencia recuerden para mí este es una una pieza de resistencia entonces si hay que buscar estética pero qué mejor que guardar este la estética con unos buenos cordones déjame tu comentario esté aquí en la parte de abajo activa la campanita de notificaciones si no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que te suscribas y que siempre agradeciéndote por el apoyo que nos brindas entonces vamos a continuar con esta soldadura y este ahorita les mostramos un poquito más miren ya les pusimos ahí lo que es el cerramento y de este lado ya le ya le checamos lo que es este nuestras escuadras entonces como les comenté miren ya está todo está punteado ahorita lo que vamos a hacer es vamos a soldar lo que es esta parte toda toda esta parte vamos a soldarla para este que las patas ya queden bien fuertes y enseguida vamos a meter lo que son estas piezas que serían los los de fuerza los ángulos de fuerza ok entonces ahora vamos a soldar todo lo que es esto si pueden ver aquí nomás es un punto pero ahora sí ya es soldar todo corrido para que quede bien bien agarrado viene bien aplicada la soldadura y Gracias por ver el video.